con mucha ilusión hemos podido rehacer la flota de barcelona y ahora creo que va con viento en Europa. De lo que se trata es de divertirse en el mar y de hacer amigos y respetando los valores de Rotary. Tenemos ya un proyecto y lo que pensamos es trabajar en tres líneas. Una línea de denuncia de todo lo que puede ser vulneración de las aguas, contaminación, aprovechamiento ilegal o incluso negativo de todo este potencial, impulso del agua como un espacio de salud y el tercero es generar una cultura del agua en las nuevas generaciones para que puedan disfrutarla sin tener que perjudicarla. Con todas estas aguas turbulentas, estos vientos cruzados, la incertidumbre en la que vivimos actualmente, al iniciar estos proyectos yo pienso que es una ocasión de empezar a poner en su lugar las sociedades intermedias creadas por personas, personas ciudadanas que tienen ganas de promover una actitud de servicio, una historia de compañerismo, hacer actividades con ética y con tolerancia y con coherencia. Yo creo que este club lo que tiene que hacer es coger la antorcha y tomar el mando y ponerse a trabajar para realizar eventos como salidas al mar o regatas de vela o regatas de motor. Naturalmente intentar además ayudar a los demás en la realización de la amistad entre los pueblos para conseguir que sea más importante la amistad y sean menos las diferencias.